Ya se siente el ambiente de Copa Libertadores por el duelo entre campeones, el Atlético Mineiro como campeón del certamen continental y Atlético Nacional campeón del fútbol colombiano. El verde antioqueño llega con la máxima expectativa para esta fase después de su clasificación en Argentina. Con la experiencia, eso sí, de haber perdido los dos partidos frente al gremio, Nacional espera corregir los errores y cambiar la historia frente a los galos. A Mineiro lo respetan, pero no le temen. Así el conjunto brasileño ponga en el atanasio a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol moderno. Creo que ya eso queda aparte, ya uno lo ve en la cancha, se alegra por verlo, pues ya después cuando empiece el árbitro vamos a buscar nosotros clasificar y bueno, ya eso va a quedar a un lado. Mañana Nacional recibirá al actual campeón de la Libertadores para jugar el partido de ida de la llave de octavos, oportunidad para marcar diferencia en casa. Yo creo que lo más importante, si no se puede sacar la diferencia, de pronto como tú dices, es que no me marquen gol en las de local, porque pues ahí sí sería ya muy difícil ir allá a su casa y ni montar un marcador. Entonces para mí lo más importante es ganar 1-0 o es que no me marquen gol. Los jugadores verdes después de lo vivido con gremio en la fase de grupos, aprendieron que ante un brasileño los errores se pagan con goles. Sabemos que los brasileños son muy contundentes a la hora de definir, yo creo que lo que aprendí de esto fue que uno no puede dejarle los espacios a ellos porque son muy efectivos. En esta llave de nuevo comienzan desde cero, ambos equipos entrarán a la cancha con 11 jugadores, pero solo uno, el que marque diferencia en 180 minutos, reclamará tiquete a cuartos de final.